Deja ver los pezones, prendí doblones Se los deje en rojo como camarones Estamos sonando en to' los comadones No hacemos coro con tigueras lambones Deja ver los pezones, prendí doblones Se los deje en rojo como camarones Estamos sonando en to' los comadones No hacemos coro con tigueras lambones De lejos sentí tu maldita mala fe Le llegué de una, por eso me quité A los Stephen Curry, con estilo Kobe A los Reggie Miller, la tiré de tres La Chori es groupie, le gustan los hookies No sé si es un monte, le comí la cookie Pero es como Snoopy, le gustó el trappy Cuando está conmigo, se me pone happy Happy to be nappy, con la base a khaki Se pone difícil, yo la pongo fácil La llevé de vuelta, tiene más cerrati Y la calibré como una pasola así Tú estás divareando, deja el divareo Vine como ciego, de aquí no te veo Tú no estás mintiendo, pero no te creo Te dije fuck you con los cinco deos Tú estás divareando, deja el divareo Vine como ciego, de aquí no te veo Tú no estás mintiendo, pero no te creo Te dije fuck you con los cinco deos Divareo, divareo, divareo Le dije fuck you con los cinco deos Divareo, divareo, divareo Tú no estás mintiendo, pero no te creo Divareo, divareo, divareo Le dije fuck you con los cinco deos Divareo, divareo, divareo Tú no estás mintiendo, pero no te creo El novio la llamó, cuando yo terminé, se bajó al pozo Se trago mi bebé, seca la dejé, sonando en RD La dejé fotrar con mi movida de ajedrez Loca con los monchis, le bajé los panties Me dijo ven que tú eres mi daddy yankee Me tiraba puya, la dejé que fluya Ahora la tengo, haciéndome bulla De lejos sentí tu maldita mala fe Le llegué de una, por eso me quité A los Stephen Curry, con estilo Kobe A los Reggie Miller, la tiré de tres De lejos sentí tu maldita mala fe Le llegué de una, por eso me quité A los Stephen Curry, con estilo Kobe A los Reggie Miller, la tiré de tres Divareo, divareo, divareo Le dije fuck you, con los cinco deos Divareo, divareo, divareo Tú no estás mintiendo, pero no te creo Divareo, divareo, divareo Le dije fuck you, con los cinco deos Divareo, divareo, divareo Tú no estás mintiendo, pero no te creo Deja ver los pezones, prende doblones Se los deje en rojo, como camarones Estamos sonando en to' lo comadones No hacemos coro con tigueras lambones Deja ver los pezones, prende doblones Se los deje en rojo, como camarones Estamos sonando en to' lo comadones No hacemos coro con tigueras lambones No hacemos coro con tigueras lambones Gracias.